¿Qué más? Qué chévere gente, equipamos ¿Qué fue? ¿Qué fue Yanira? ¿En qué estás? No, chucha Estás imponiendo respeto Es que me está invitando a jugar a una amiga ¿Puedo jugar o no? ¿Qué es ella? Es una amiga O sea, es una amiga ¿Puedo jugar o no? O sea, amiga, amiga Pero ¿puedo o no puedo jugar? Pero ¿por qué creo que lo voy a decir eso todo? Pero si... Ay, pero... Vale, me fuiste rojo Vale, no la voy a mandar hasta que se mutee, vale Dije, anda huevo Ya no Otra no la voy a mandar hasta que se mutee, vale, mano Ya, entonces yo no voy a jugar con ella, pues ¿Con quién? Con lado ¿Por qué? Vale Vale Oh, y se baile, botón Ah, del pase, no lo tengo Del pase, Pemineto Ya, ya, gente Ya, ya Ya, mira O sea, este No puedo jugar con ¿Con un dúo? Yo fui con Vale Abrí mi fileta, amiga Ahí, venga Ahí, venga Venga Potón Ya, la gente Mira el pelo rojo Dice que le puse un beso a usted Ya mira Roger Chamo No, no puede besar, hermano Porque gata su dúo No, no puede besar La monada Que tuvo novio Oh, él tiene novio, creo ¿Qué tal, Pela gente? Gentita, compartiendo el stream Dejando su rico like, hermanos ¿Qué has hecho? Podemos entrar a las tres Somos tres nomás ¿Por qué? No, sabe que No, sabe que Se mandó de la nada ¿Qué has hecho? No sé, mo ¿Cómo estás? Ítalo Un saludito, gente Última partida, gente Invítame, es deudo Ahí, invítate, invítate Invítale ¿Qué fue, gentita? Instagram, gente Síganme en Instagram Típero rojo No me siguen Les llegó el huevo Como jefraín, gente Patrón, ¿cuál es tu Instagram? Este, gente Este es mi Instagram, bebés Síganme en este Instagram, gente Voy a recontra Mandar saludos a todas las personas Que vayan a seguirme en Instagram Go, let's go Mentira, mentira No vas a saludar a nadie Mentira, mentira Ahorita, gente Voy a saludar Go, venga Mentira, no vas a saludar a nadie Mentira Cagón eres No apunta a su mare Gente, síganme a la puta Síganme, gente Puta mare ¿Puedo la última? ¿O a qué hora rompes Para romper contigo tu guacar? Quiero jugar este ¿Sabes qué quiero jugar? ¿Juegas conmigo? Con mi pene Es que lo que pasa es que me cansé del frío un rato ¿Hay que jugar agar.yo Y ser la abuela más grande? ¿Ni caga? ¿Ah? ¿Hay que jugar agar.yo Y ser la abuela más grande Juntos? Oh, mano ¿Qué fue? Mi carajo pez ¿Qué fue? No, nada Luego te cuento Este, ya Ya ves ¿Ya pez? ¿Firme? Ya, pero una partita más No, ya me aburrí Una partita más Y jugamos a la abuela más Que sea mi juego Ya, si entra a mí Yanira, sí Yanira, ¿a dónde chucha te fuiste? Yanira, no ¿A dónde te fuiste? Quiero una explicación rápida Porque acá estamos con las cositas ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde mierda te fuiste? ¿Con quién te fuiste a jugar? ¿Qué pasa? No, respeto Dile, sí Dile, ¿a dónde mierda te fuiste? Yanira, ¿a dónde con chasumare fuiste? Nada, que ni una menos Mujer caso de la vida real Vas a respetar a tu dúo Porque tú misma has aceptado Así que te atiendes a las consecuencias Con chasumáquina Y respóndeme cuando te hablo ¿Qué te quedas callada? La mierda La mierda ¿Está compresor? Pero ya estás marcada Por el señor de la bestia El señor de próximo Estás marcada El señor de la bestia Responde a las tres Que no respondo Responde a las tres Tres Dos Uno ¿Qué pasa? ¿Qué estabas haciendo? ¿A dónde te fuiste? Tardaste cinco segundos en llegar Cuando te invité ¿Qué te pasa? Te estoy preguntando No me pasa nada No puedo preguntarte Tengo todo el derecho Porque soy tu dúo Pero entonces yo te reclamo Cuando te quieres jugar Con otra chica Que no soy yo ¿Pero qué? ¿Qué pasa? O sea, Yanira Tú puedes jugar Yo también puedo jugar Pero avísame Al menos yo quiero saber ¿Qué estás haciendo Cada segundo? Cada segundo de tu vida Es más Yo te pasé en Instagram Te he escrito Te he pasado mi WhatsApp Porque me tienes que contestar Cuanto antes Qué risa Yanira, carajo Habla Habla concha Imagina cuando te estoy hablando Yanira Porque te juro Que pasa una Que te busca tu casa Y te arranca de los pelos Y hago que te postres ¡Póstrate! Te escucho mal, Neutro Te quiero, te quiero dar Neutro, para mi cumple Quiero una laptop Gamer La lengua te la acomodo Concha de tu madre Bueno, pero estoy bueno Como que me dejaste un iPod Mano, teniendo que esto No me regalo Pero nada Ni un caramelo ¡Basura! Yanira, no hablas ¡Póstrate, puta mare! ¿Qué estás diciendo tú? ¿Por qué no hablas? ¿Con quién estás hablando? Tu celular déjalo a un lado Que lo vea Deja a un lado Que vea tu celular ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Mejor voy a salir ¿No basura? Jójate, que jodido Imbécil ¿Qué tienes? Por Dios, me voy a dejar Me meto 120 Se me haría Se me haría De cuenta Tóxicas Jamás, gente No soy tóxico Solo cuido lo que es mí ¿Por qué se calla? ¿Por qué se calla? ¿Por qué se calla? ¿Por qué se calla? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yanira Tú y yo somos duos Tienes que cuando yo digo Yanira Tienes dos segundos Para responderme Porque si tardas tres segundos Me estás así un infiel Con otro dúo Puta madre Responde Yanira Porque yo no respondo Y voy a tu casa Y te arranco Y los pelos Te jalo afuera Y te postro Literal Uy, hermano Es loca, ¿no? Así que me hace llevar De hecho Piñada por el pulmón Uy, chale Una broma, gente Vale, güey ¿Qué tal fuck que tengo? Es una broma También no tengo arma Bueno, no tengo arma Y te derrucho Con un espadro, ¿vale? Yanira, por Dios Te ha ido alejada de mí ¿Con quién te quieres ver? ¿Con quién has pactado Para quedarte a ver aquí En este mapa? Cuidado, Yanira Tienes que ir conmigo Con tu patrón Acá está Ludo dinámico El lunes voy a mejorar No te alejes Que te estoy viendo, Yanira No te alejes Estás a sumar, ¿eh? Tranquilo Quieta, Yanira ¿Dónde vas? ¿Con quién te quieres ir, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, se murió el otro Muerto Ya está el muerto, hermano Si acá estamos El mejor dúo No huevas En celosos En los huevas Te estoy mirando, Yanira Ese pingüino está acá Te sigue, concha ¿Qué pasa, pingüino? Bueno, desaparecí ¿Qué lo sigue, mi pingüino, mano? No No Es que es este imbécil de mierda, man No puedo secar a todos los sapos Que están que miran a Yanira Concha, eso es malo No, 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 no No, no, no Ya gente, váyanse todos en mi directo, concha, su máquina. Ahí fue la mía, mira. No, 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 está huevon, ya no, quédense, quédense. ¡Qué joda, bebés! I love you, Sumashka, I love you, Sumashka, todos. I love you, Sumashka. ¡Está huevón! Aguanta, neutro, ahí va tu lord. ¿Qué lord? Acá el único lord tiene su... ¿Quién es su lord, vale? Lord Voldemort. ¿Quién es el lord, vale? El que tiene el... ¿Cómo se llama ese que se ha comprado, mano? Su cadena. ¿Esa medalla del diablo? Ay, la verdad es que yo he visto su video porque pensé que agarraría hasta 10 veces el segundo día, mano. Y lo único que vea, esto fue su cadena de 200 lucros, mano. Ándale bien. O sea, te tragaste todo el video de mierda porque gaste 200 soles. ¿Te caigaste? ¿Te caigaste el FlitBait? ¿Cuánto? FlitBait, te tragaste. Yo no lo vi porque yo sabía que él es más duro que mi poto. ¿Pone 10 min 30 si hubo gané 10 min 30 en el segundo día, un video con próxima por la mierda? Que caiga de risa, ¿por qué no se le faltan si no tienen basura? ¿Cómo está yo? ¿Un man? ¿Estás cajeado, verdad? Tengo que ver, es el abonación, aperte un toucher, vengo. Que te escucha mal, Deudo. Oh, Yanira, ¿dónde está? Yanira. Yanira, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué te has alejado de mí? Dime, dime, ¿tú tienes planes con alguien en otro dúo que está acá contigo conversando? ¿Dónde estás? Ven acá. Yanira, ¿pero por qué te alejas de mí? Yo te quiero, no quiero que te alejes. ¿Qué tienes? ¿Por qué me haces esto? Ven. Vale, ¿ves lo que me hace? Háblale a tu amiga, por favor. Ya, sígueme, Yanira, sígueme. ¡Vente, vente, vente! Ya, sígueme, vente. Joder. Oh, qué chulo se pegó a mi rupo, putón. Voy a hacer, ¿eh? Quiero verte, viejo. Bájale yo. ¡No! ¡Nunca se me va a ocurrir! ¡Amar ese R7 de mierda! ¡La mierda! Bueno, ¿será que lo llevo a R7 a rushear estas basuras o no? ¿Cómo estás, Josué? ¡A-B-R-B-Q, hermano! El otro, ¿tienes el micrófono o lo tienes en la espalda, hermano? No se te escuchan bien. ¿Ahí me escuchan bien? Y ahora sí. ¡Botón, botón, botón! ¡Mándame fotos de tu culo! ¿Qué tienes? Ahí lo revío, lo revío. ¡Volvimos, guacho! Un chido lo mató, hermano. Me lo dice que se cayó, guacho. Me paso el teléfono por confirmar. Hola, ladies, hermosa. ¿Cómo estás? No pedo, pey, Jan. No puedo, entiéndeme. Jan, escúchame. Soy papá. ¡Botón, ¿verdad? ¿Vas a ir papá? No te he contado. Deja de tu mano. ¿Embaracaste de tu mano? Puta, que eres cagona. ¿Qué no? Batudú, embarazado. Batudú. ¿Yanira? Puta madre, Yanira. ¿Qué vínculos tienes con Neutro, tú? No creo, Yanira. Voy a investigar todo tu pasado. Porque si tú estás conmigo y no es tu pasado, tu presente y futuro es mío. ¡Yala, putón! ¡Yala! Nomás le voy a decir, ¡Yala! Yanira, confirmame eso. Yo no rozo. Eso no es lo que me merezco. El otro no me va a saber. Yanira, no me merezco esas cosas, ¿ah? No creo, ¿no? ¿Con Neutro? Puta, tú no te mereces eso, mi Lord. Eso no es lo que me apetece, eh. Lambert, donde se han corrido más de 80 veces. No te creas hábil. ¡Oh! ¡Ah, Lambert! ¡Te gusta hacer sopas, putón cochino! No, es una rima, man. Es una base, es una rima. No, no, no. Te gusta hacer sopas, te gusta hacer sopas, cállate. A más. ¿Cómo estás? ¿Qué rin, Twitch? Vale, ven. No te voy a ir ahí. Vale, ven, pu. Hola, Marielita. Llamen Andrea Llosa, dice. Andrea Llosa. Gente, es broma. No vayan a imitar esto. Lo que estoy haciendo es joda, nada más. No imiten, ¿ah? Es joda. Yo jamás trataría de ser una chica en la vida real. Jamás. Mereció, eh. Se los juro. Mereció, eh. ¿O no? Nada, que rompa de acá la nariz. Oye, ¿qué tienes hoy de prepucio? Jaja. Jaja. Uy, ¿gente? Puta madre, me lancé. ¿Quién disparó a Manu? Puta madre. El botón. A ver. ¿Qué pasó, Vale? Tu cuervo con el cuervo. Tienen una conexión. Mejora, mejora de chile, ¿vale? Vale, po. No. No. Gracias por los 100 bits, Kerry. Obvio que sí suena, pero hay Kerry en Twitch. Muchas gracias por los 100 bits, hermano. Que yo estoy entiado. Y aquí las estrellitas. Nada. Te veo guapo, patrón. Gracias a ser siempre, bebé. Siempre guapo. No, no. Yo tengo. Agarra, po. Agarra. Bebé, las estrellitas. ¿Puede ser? Pst. Patrón. Hablando fuera de huevas, ¿ya te comiste esas sandías? Jamás. Jamás. ¿Qué dijiste, patrón? Me preguntan si me comí la sandía de acá de la señorita. Jamás, dije. A su sandía. ¿Cómo estás, hijo cachero de neutro? Milo, rompo. Que todos los vivos del patrón vengan acá. ¿Que no? Obvio. Tope, cínic. Jamás, fíjame. Oh, patrón. Firme, firme, firme. Si no puede ser así, pero no. Yo sí lo sas, hermano. Si yo veo que mi videoversa me anda mi tuba, agárrele. O sea, que va a irse en directo. Tiene lo mismo, patrón. Va a irse en directo. Mira, gente. Quédense aquí, neutro. Envía a toda tu gente, hermano. Para ver, todos ahí en la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayannira. Ayannira. Cuidado, man. Ayannira le va a decir que tienes. Ayannira, botón ahí no es, ¿eh? Sí, Leo, José. Aquí tienes. Sí, Leo, bebé. Vamos a salirnos más. Hoy tú nunca me saludas. Gendita, compartiendo el stream. Estamos muy lejano. Corta, mareo. Compartan, gente. Prepárense, gentita, que vamos a Paragar.io un ratito. Con la gente. Vamos a ser grandotes. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahí no va. Quieta. Revienten ese botón de like, chat. No, no te va a hacer mal, ¿cuál es duro? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, creative. Hola, mierda, ¿quién tengo que demostrarlo? Para el plazo de la puta madre. We are mine house, qué basura son, man. Ya fue, me voy con gusto a jugar este agar.io. Espera, burro, 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 burro el botón. Yeah, botón. No sé por qué me... gente, no sé como que me siento un poquito aburridito. Bueno, porque no tienes como eso. Bueno, pero no sé. Por aquí, por aquí. ¿Qué está pasando? Yo me estoy asustando. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué maldito! Le regalo una suscripción a mi nivel 1 a la piña gorda de neutro. Agradezco contigo, hermano, para darle una suscripción a mi gampi. A mi gampi gorda ahí. ¿Cómo está? Contigo, hermano. ¿Qué sentido? ¿Ok? ¿Por dónde dices? ¿Está en el email masculino largo o no? Así es, así tú que no lo conoces. ¿Está en el email masculino largo o puro, bro? No te escucho bien, hermano. Te escucho, pero rarísimo. Te escucho como si estuvieras hablando con el micrófono, pero de tu gampi. Lo que pasa es que hay una cuenta que se llama La Pinga Horda del Neutro. ¿Será verdad o no? Debemos comprobarlo. Yanira, confirma. ¡Sube el botón! ¡Comprébalo! ¿Tú qué tienes? ¡Jamás! ¿Y tu gúa? ¿Te llegó el pincho? No habla, Yanira. Yanira, ¿puedes hablar, hija? Estás a una. Me estás engañando, ¿no? Confirma, por favor. Dime si es verdad. No quiero que me rompas el calzón, el corazón. ¡Tú qué es verdad o no! Vale, estoy dando este. ¿Para qué? ¿Se me lajean la pencima? ¡Se me lajean en la pencima por...! ¡Se me fue murió el dedo, no? Estoy cubierto, 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 estoy hecho de mierda, tiene que aclarar más raro, chaco. ¿Qué pasa? ¡Pegá, vale, pfuele que sí! ¡Fuele, esppale, pfuele, pfuele! ¡Fuele! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre, mira Mira, nos van a cerrar, nos van a cerrar, nos van a cerrar con su... Nos van a tirar bomba A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, a ver, no A ver, no A ver, no Paz, no sube, paz, no sube Cagarte esta vacuna Cagarte, 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 en el lado de acá, en el lado de acá ¡Eso es el botón! ¡Eso es el botón! ¡Eso es el botón! ¡Dios, esto es el botón! ¡Eso es el mamá! Cagarte, cuidado Guarda tu Quacker Vale, no te la hace encima No tengo balas No tengo balas No tengo balas Lo maté Necesito balas Quiero comerte tu foto Uy Ahí es mi quaker A ver Neutro, déjalo solos ¿No entiendes? Ahí es Gracias, Yanira Una motivación Uy, taparon, mira Uy, uy ¡Hala! Ahí es mi quaker, gente ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está? Tomaron al deudo Corte, corte, corte Corte, corte, corte No Uy, de atrás, mano De atrás, gente Bueno, no tengo nada Gracias, Michelle RMS por las stars Te amo Gracias, gente, por las estrellitas Gente, compartiendo, dejando su like Reventando ese like, gente No estoy haciendo No tengo hielo, mi lord Ahí es mi potón Ahí es mi potón Los amo mucho, gracias por el aguante Corre, mi lord Corre Corre, mi lord Corre, mi lord Corre, mi lord Que regazo por la super, hermano ¡Tamare! ¡Tamare, men! Es el próximo Ahí no es tu quaker Bueno Gente, te voy a poner un toque Agar punto yo con la gente Y de ahí ya rompo mi cuaca Escúchame Me voy, pez Yanira, ¿me escuchas? Yajaira, Yajaira Yanira Dime Acepta la videollamada Vamos a ir a llamada hasta las 5 de la mañana Ya dale No, ¿qué pasa? Mentira La vemos, pez Chilo ¿Hot o no? Cuídense, no, jamás No Es broma No, no, no Cuídate, Yanira Chao, vale Chao, deudo Chao, chao Chao, putón Cuídate, bro Yajaira, ¿qué tiene? Amarese corazón